Al final, por mucho que entremos en si la bota de oro la ha conseguido Ronaldo Messi en marca y pongamos ahí un post, realmente estamos dentro. O somos totalmente una ciudadanía pasiva que se come absolutamente todo lo que nos están echando a través de medios globalizados. Y nos importa, a lo mejor mucho más, la muerte de los ciudadanos a 700.000 kilómetros, a 700.000 kilómetros de distancia que la que le han ocurrido a los vecinos porque no ha salido de la tercera del país. Estas cuestiones las dejo abiertas y me voy a callar ya porque me voy a ser prudente. Y vamos a dejarle el paso a Enrique que seguro que nos va a hacer mucho más.